Queridos hermanos participantes de la SIAP, es una alegría poderles saludar, mandar este pequeño mensaje. Siento no poder estar presente entre ustedes. Hay una buena representación del Consejo, de miembros de la Administración General. Al menos quería hacerles llegar mi mensaje a través de este medio. Supongo que entre los participantes estarán no solo los que van a terminar dentro de algunos meses, seguramente también alguno de los que en esos mismos capítulos en los que unos terminan, ellos van a empezar como nuevos provinciales. Una excelente ocasión pues para dar la bienvenida a los nuevos y para decir una palabra de agradecimiento a los que han sido durante seis años provinciales, superiores de distrito. Bueno, en primer lugar quisiera aprovechar la ocasión para felicitarles por el gran dinamismo y vitalidad de la región. Es algo que he podido comprobar, no solamente ahora como superior general, sino en los ocho años anteriores. Tuve ocasión muchas veces de estar con ustedes, tuve ocasión de visitar, y tuve ocasión también como encargado del área de misión, de acompañar el nacimiento de la Comisión de Misión y de varias subcomisiones. En todos esos años he podido comprobar su gran apertura para mirar más allá de la propia unidad administrativa y estar abiertos a la colaboración con otros. Normalmente en América no he encontrado más que facilidades, más que dificultades. Incluso muchos de los presentes formaron parte de esas comisiones o subcomisiones que se pusieron en marcha. Por tanto, saben muy bien de las ilusiones que allí se forjaron, del trabajo conjunto que se llevó a cabo. Yo creo que experiencias muy positivas que nos llevan al momento actual, que yo creo que es un momento muy propicio para continuar trabajando juntos, crecer en colaboración, ayudarnos los unos a los otros. Recordarán que hace unas semanas estábamos reunidos en Roma, en la Asamblea de Nuevos Modelos, y durante esta Asamblea, particularmente al inicio, les decía que estamos animando varios procesos, que esperamos que todos ellos, además de lo que estamos llevando a cabo en cada provincia, en cada región, todo eso ayude a ese nuevo comienzo que deseamos para nuestro querido Instituto. En ese momento, durante la Asamblea, destacaba dos aspectos que yo creo que representan un cambio de paradigma para nosotros. Hay otros, pero destacaba estos dos porque me parece que son especialmente relevantes en este momento. Por una parte, pensar y actuar como instituto global, y por otra, la presencia y el rol del laicado marista. Y decíamos que este cambio de paradigma lo que significa es un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, porque no solamente en la mente, sino que pasa también por nuestro corazón, y que luego esto se manifiesta en cambios estructurales, por tanto, toca las estructuras y toca también los procesos que llevamos a cabo. Yo creo que en ambos aspectos, este del Instituto Global y el laicado, ha habido ya cambios, es decir, si miramos hacia atrás, no estamos ni muchísimo menos donde estábamos hace bastantes años. Por tanto, hemos hecho un camino. Yo creo que una de las funciones más importantes de los que estamos en una responsabilidad de liderazgo es facilitar y acompañar el cambio. Yo creo que estuvo muy bien resumido por parte del Servicio de Comunicaciones del Instituto cuando pusieron un tuit que resumía las palabras que yo dije. En ese tuit decía, el cambio está aquí y nos corresponde a nosotros liderarlo. En efecto, somos nosotros que tenemos que acompañar. Por una parte, yo creo que es mantener viva la visión, es decir, ¿por qué este cambio de paradigma? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la visión? ¿El por qué? ¿Qué ventajas nos va a dar? Pero también, ¿qué precio vamos a tener que pagar? ¿Qué vamos a recibir, pero qué tendremos que dejar atrás? Por una parte, la visión, ayudar a comprender este momento de cambio y luego acompañar el proceso. Y acompañarlo, yo creo que facilitando sobre todo la participación de todos de alguna manera. Recordarán que durante la Asamblea usamos mucho la palabra co-crear. No solamente el Consejo General con las conferencias de provinciales. ¿De qué manera podemos implicar también a los miembros de nuestras provincias, hermanos, laicos y laicas? De manera que ellos puedan sentirse también co-creadores de esto nuevo que están haciendo. Se trata, pues, de ayudar a acoger con alegría lo nuevo y acompañar también el proceso de duelo por aquello que estamos perdiendo y que, como es normal, nos resistimos a aceptar que se pierda, que se vaya. Voy a detenerme un poquito en estos dos aspectos que, como decía antes, representan un cambio de paradigma para la manera como hemos funcionado, como nos hemos entendido como instituto. En primer lugar, este, el pensar y actuar como instituto global. Mi impresión es que realmente hemos hecho avances gracias al trabajo que desde hace años estamos llevando a cabo en esta región. Antes hice referencia, por ejemplo, a la comisión de emisión, a las distintas subcomisiones. Todos sabemos la cantidad de progreso que se ha hecho en este campo. Por otra parte, la misma reestructuración de las provincias, sobre todo cuando ha sido internacional. Esto nos ha hecho ya cambiar la percepción y decir, Dios mío, el instituto es más que mi pequeña unidad administrativa. Otro aspecto importante, yo creo que ha sido proyectos de instituto, como, por ejemplo, agentes. Todo eso nos ha hecho avanzar en nuestra apertura, pero nos cuesta. Es un cambio importante. Fíjense, no solamente, como decía, de mentalidad, sino también pasa por nuestro corazón. Recuerden durante la asamblea, todos fuimos invitados a hacer un dibujo en el que representábamos como veíamos al instituto como un cuerpo global. ¿Qué pasó? Que la mayoría de nosotros lo que dibujamos fue nuestra unidad administrativa. No es fácil este cambio de pasar de mi pequeña preocupación a sentir que soy parte de ese cuerpo y que mis decisiones tienen que ir también en esta línea. Somos corresponsables de la vida y de la misión del instituto, concretamente en este continente. En primer lugar, en mi contexto, más concreto en el más cercano, pero luego con todo el instituto y más concretamente en esta región que es el continente americano. Probablemente el proyecto que estamos poniendo en marcha ahora de nuevas comunidades internacionales por un nuevo comienzo ayudará todavía más a seguir concretando esta manera de ser nueva. El Papa, este Papa, Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium habla concretamente al tratar de temas sociales de cuatro principios que son cuatro principios bipolares. Son como tensiones que se dan en distintas áreas de la vivencia humana y de la experiencia social. Hoy quería tomar dos de esos principios, aplicándolo uno concretamente a este pensar y actuar como instituto global y el otro al tema del laicado. Y concretamente, en este tema de pensar globalmente, está el número 234 en el que el Papa explica y explora un poco uno de estos principios que llama así el todo es superior a la parte. Creo que es fácil imaginar en que lo aplicamos a este punto del instituto global, ¿no? Y entonces el Papa dice entre la globalización y la localización se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados. Por tanto, algo que queda totalmente teórico. Y el otro extremo, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Podía haberse dicho de manera diferente, pero ciertamente no más claro. Con esta belleza de expresiones y de adjetivos, el Papa nos invita a ir más allá de nuestros límites y a considerar que el todo es superior a la parte. Y continúa diciendo, El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. El todo es superior a la parte. Y luego, el otro cambio de paradigma es con relación a la presencia y al rol del laicado marista. Particularmente en el campo de la misión marista. Creo que todos somos conscientes de que también aquí se han dado avances importantes. Hablamos de formación, hablamos de acompañamiento, de corresponsabilidad. En las provincias, de maneras distintas, con procesos distintos, pero realmente se han dado pasos muy importantes. Y esto continuará teniendo consecuencias no solo en los procesos que estamos viviendo, sino también en estructuras. Y sabemos que por eso estamos con este tema de nuevos modelos. ¿En qué se va a concretar esta mayor corresponsabilidad y participación del laicado marista en la misión? Y también aquí sabemos que esto no es fácil. Que como todo lo que es nuevo, hay miedos, hay resistencias, hay, diría, dificultad para aceptar la realidad y reconocer el paso de Dios, sobre todo porque se vive en el pasado y deseando que el pasado que vivimos regrese. Eso nos impide, yo creo, vivir con alegría esa novedad del don de Dios hoy. Aquí también podemos aplicar, diría yo, otro principio de los que propone el Papa. Y que lo propone en el número 231. Y dice, la realidad es superior a la idea. ¿Qué nos dice nuestra realidad? ¿Qué nos dice la realidad de la misión marista? Pues que en nuestra misión, el laicado representa más del 90% de los actores de la misión. ¿Es esto un problema? Al contrario, es una solución. Es una gracia, una gracia del Espíritu Santo que tenemos que acoger y acompañar. Pero es una gracia. Entonces, esta realidad es superior a cualquier idea. A idea que unos puedan tener de relación al pasado. Entonces, los hermanos estaban presentes en todas partes y se hacían cargo de todo. O a un número de vocaciones que sabemos que no va a volver. Entonces, podemos estar viviendo en un mundo ideal que no existe o haciendo planes imposibles. Mientras la realidad es una realidad de gracia y nos está diciendo algo distinto. La presencia y el rol del laicado marista que estamos invitados a acoger, a amar y a acompañar con audacia, con audacia, con audacia más allá de nuestros miedos y de aquello que nos frena. Decía antes que con relación a estos dos grandes cambios, nos corresponde liderar el cambio. Empezando por nosotros mismos. No solamente que nosotros tenemos que pensar cómo los demás van a cambiar. ¿Cómo voy a cambiar yo mismo? Tonino Velo, saben, ese obispo italiano que tanto me gusta leer y volver a sus expresiones. Entonces, jugaba con las palabras y decía, hoy lo que estamos invitados a considerar no es los signos del poder, sino el poder de los signos. Por tanto, liderar el cambio a través de los signos de que nosotros estamos verdaderamente comprometidos con ese cambio, que nos lo creemos y que nosotros mismos estamos facilitando un cambio de mentalidad en nosotros y un cambio en nuestro corazón. Les invito, pues, a considerar dónde está cada uno de ustedes con relación a estos dos grandes cambios de paradigma en nuestro instituto. ¿Hay algo que te está frenando? ¿Tienes miedo de algo? O si quieren, puesto de una manera más positiva. No como persona individual, sino desde el servicio de liderazgo que se te ha encomendado. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Esa pregunta que ponía en la carta sobre el año montaño, la podríamos aplicar también aquí. Como líder de tu provincia, ahora, como líder de ese cuerpo que es la SIAP. ¿Qué harías si no tuvieras miedo con relación a estos dos grandes cambios de paradigma? Hay tantos miedos que nos habitan. El miedo es una reacción normal ante todo lo nuevo y es un mecanismo de defensa que es bueno. Pero es superable, es superable, sobre todo cuando es el miedo irracional. Recuerdo una expresión de Martin Luther King que él repitió frecuentemente en sus discursos. Y él citaba un texto que dice que antes muchas familias americanas tenían colgado en la pared en sus casas. Y el texto decía así. El miedo llamó a la puerta. La fe se levantó para abrir. No había nadie. Queridos hermanos, les deseo un encuentro, una asamblea llena de gracia. Que realmente desde el compromiso, desde la creatividad de cada uno de ustedes, la SIAP pueda dar un paso más en este camino de un cambio en el instituto. Les deseo todo lo mejor pues para esta asamblea. Seguimos en comunión. Que Dios les bendiga. Que María continúe siendo siempre su inspiración y su bendición. Muchas gracias. 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 Gracias.